No me hables en nombre de Dios por boca de leyes humanas, no me cantes canciones de amor que no abarcan todas las almas, no me leas historias pasadas con moralejas caducadas. Déjame descubrir, creer, amar, errar y caminar acompañada. Que mi Padre no es un Dios de muertos, que mi Padre es un Dios de vivos, que la vida prometida encerramos en medidas y paraísos humanos soñados e imaginados. No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada. De esa vida prometida, que en esta empieza y no acaba. No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada. No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada. No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada. No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada. No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada. De esa vida prometida, que en esta empieza y no acaba. No quiero ser muerta en unidad, no quiero perder de nada. De esa vida prometida Que en esta empieza y no acaba No quiero ser muerta en vida No quiero perderme nada De esa vida prometida Que en esta empieza y no acaba No quiero ser muerta en vida